Esto no es radio por 99.3 Verónica matándose con la Pito La Berni matándose con Yelida Santiago matándose con Esposo de Vitaly Vamos a hacer la cartelera Espérate Es como lucha libre La cartelera hay que organizarla De menor a mayor Pero elijamos el deporte primero El main event Arte marcial es mixta El evento de la noche Y los pichones Máscara contra cabellera Vamos a comenzar por los pleitos flojos En los que la gente llega Los tickets más baratos Exactamente, en los que la gente llega Yelida y la Berni Hay un bochinche entre Verónica Y la pitoniza que salpicó A Yelida y la Berni, no sé cómo Era una pelea de otros pero terminaron Peleando a ellos Para que se entienda el segundo round Mis hijas cirqueras Se están matando y yo no sabía por qué Mira, fue algo como que de la nada De repente ayer se sacaron los trapitos al sol Pero de una forma inverosímil Yo lo vi de verdad Y fue diferente Sí ¿Cómo así diferente? Ok, pero la gente no lo vio ¿Y esa descripción? El punto es el siguiente La gente no lo vio Ellas eran muy amigas Mientras Verónica O antes de que Verónica Fuese chica extrema Y parece que después de que Verónica Se convirtió en chica extrema Todo cambió Pero eran amigas Eran amigas como Eran amigas que iban juntas al Neir Bar Le hacían las patas juntas Le hacían las uñas juntas Se secaban los mocos de la nariz juntas Así como Gaby me secaba los mocos a mí también Sí, amor Tus mocos son mis mocos Exacto Entonces, de repente Parece que hubo celos Hubo rabia Hubo discorio Yo le pregunté ¿Se robaron un marido? No Rivalidad Se robaron un trabajo No Entonces, ¿qué demonios pasó? No, nada Bueno, dentro de el ¿O no será que ella cambió de amigo ahora? No, mira De Maipiolo Ella no tiene Maipiolo Ella hace su negocio sola Ah, no, no, no ¿Quién dijo eso? Tú Vamos a echar la culpa a alguien ¿Casal dónde está? ¿Casal deja de hablar desde allá? A Alemania Mira Dentro del listín que vi Que ella le Felicita en Deutschland Tengo que felicitar a Casal Por las vacaciones adelantadas ¿Cuál fue el listín que tuviste, Gaby? De sangre En diciembre va a ser un postable ¿Cuál fue el listín que tuviste, mi amor, Gaby? Cuando llegue a Casal Nos vamos todos Dos semanas Claro que sí Ok El listín que vi Que me pareció O sea, ver a otra persona No conocí ese lado de Verónica No, mi amor Yo siempre la había visto como What's up, what's up, what's up, what's up Pero así Verónica tiene lo mejor de Verónica A pelea No, no Ella le dedicó un video Dentro de un segmento Pero unos minutos O sea Verónica Verónica dijo que él era misógino O sea, que odiaba a todas las mujeres A vidas y por haber Pero Ella menciona Que la rivalidad Se puso más intensa Cuando ella entra a Extremo Porque Pitoniza Aparentemente Según lo que dice Verónica Pitoniza Quería entrar a Extremo Hubo un mini ¿Qué es la chica Extremo? Hubo un mini casting Extremo Espérate, espérate Entonces hay un problema de celos Porque O Verónica O Pitoniza Escucha Antes de que Eligieran a las Nuevas Extremas No, no Invitaron a Nabila Tapia Invitaron a la Rubia del Toque Invitaron a Gaby de Sangres También Invitaron a muchos muchachos Estaban tratando de ver Invitaron a Lapito También No sabían por qué rama irse Porque somos así abiertos Ajá Lidá Mi cerquera también Y Bernie Mi cerquera también Yo soy una mujer muy vieja Digo Yo soy un hombre muy viejo Tengo muchos hijos También Le dijo que Porque Pitoniza dijo Que ella le había conseguido trabajos Que Ahí es que está el punto Que Verónica Era malagradecida Hay Boletos aéreos Hay Cotas en discotecas Comidas en restaurantes Eso Yo estoy haciendo tu trabajo Sí, mi amor Lo que yo no sé Si le ha conseguido un hombre también Ese No, no creo Mi amor te van a arrastrar Ay, no Te van a arrastrar No, no Porque yo estoy defendiendo A Verónica Ese es el punto Oye, entonces No, a ninguna Ahora Verónica hace coro con Moisés Entonces mira Verónica le respondió Ahí es que vienen los celos Verónica le respondió Que no Que ella no le había conseguido Ningún trabajo de nada Que habían compartido Cosas de intercambios Como que si estábamos de viaje Tú y yo Y nos ofrecen algo Lo compartimos tú y yo No me lo vayas a sacar en cara Si tenemos un intercambio Tú y yo Jamás Y mira Verónica El negocio no es como dice El negocio es con Ale Macías Si tú quieres ver cosas fructíferas Ay, tú ¿Qué? Ale tiene mejores contactos Pero te estoy ayudando Entonces no me mezclen las cosas Porque me voy a tener que quitar Tú también, mi amor Si quieres cosas más fructíferas Con Ale Macías Yo estoy bien de fruta Estoy bien de fruta Estoy bien de fruta Yo estoy comiendo mi fruta Mi guineo Yo estoy tranquila Óyeme ¿Estás comiendo guineo? Sí Ella está comiendo mango vanileo Caramba ¿Qué? Pero espérate Pero se supone que es intercambio Lo que consigue Ale No Ale Vamos hablando de intercambio Lo que pasa es que Ale se codea De vuelto de avión De retorando Ale se codea con la nati crema Con la jae de sus aéreas ¿Con la qué? Con la jae de sus aéreas Entonces Otra cosa que mencionó también Que me llamó mucho la atención Fue que me chocó Fue una cosa Te llamó poderosamente la atención Te siento impactada Impactada Ella le hizo un listado de a quién Y ella le agradecí en su carrera Y yo estaba incluido Sí Así me gusta mi pichona Estaba tú mencionado Estaba el pachá Claro le debe su carrera al pachá Estaba también René Pero no estaba pitoniza No estaba pitoniza Él es el pachá de la faranda Sí Debes de verlo Escucha Entonces después Ayer en la aldea mágica Estaba con la vermin Ahí sí tú da mucha oportunidad Defendiendo Sí Debería dar otra cosa más Para bueno El final de semana está por llegar Tú tienes a Yulay Ahí también Entra Yulay Entra Vanessa La Barbie Y tú sabes a quién quiero entrar A Michael Miguel Michael no Michael no va 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 a ser O no será No Talentoso sí Que si es gay No Creo que no es gay Creo que no es gay Pregúntale a Karobrito Pues Karobrito trabajaba con él Y le pregúntale Sí A Yulay de ayer terminaron casi Haciendo que no hablara Callándola Vejándola ¿Y qué tiene que ver una cosa Ultrajándola Porque fue por ese pleito Verónica defendía a Lapito Y Laverni defendía a Verónica Porque Laverni tiene una situación Con Lapito Pero una situación no Oye Isberto Vaya situación Hermano Pero eso viene de antes No no Yo escuché que Laverni dijo Que Lapito cree que tiene algo con Lapito Lapito cree que tiene algo Porque aquí está de gente que reta El pleito de hoy es gente que reta a otro Pero dice No Pero ellas son como hermanas Tú no eres de mi nivel Tú no eres de mi nivel Ellas son hermanas de peluca Hermanas de peluca No ya va Laverni dijo que no Al final Laverni le dijo Cuando te vea No me saludes Que te voy a arrastrar Por la peluca Por la peluca No no pero Laverni dijo algo muy importante Laverni dijo Yo soy actor Usted es un pájaro Vete de mujer Un travesti le dijo Si travesti si Yo soy actor Yo soy un hombre con una peluca Ese pedacito si lo vi Ajá Y usted es un pájaro travesti No 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 Al que le dijo que es un hombre con la peluca Es a Lapito Laverni dijo Yo soy actor Que por cierto Vi ayer a Laverni Vestida de policía Yo debo cumplir lo que yo cumplo en mis redes Ajá Tendré que poner una foto de él Y dos relojes Para saber Con que fortaleza Lo utiliza Prendas militares Siga Eso es ilegal ¿Verdad? Claro Y era de los originales Genuino Yo lo voy a subir Hay que ver Si se la apretaron Mira Si un oficial se la apretó Hay que ver si tenía los simbolitos O hay que ver si un oficial lo dejó en su casa Se los tapó Se los tapó Sí Sí, sí, sí Hay que ver si en su época de varona era militar Laverni no es loco Ajá Laverni es actor Laverni es un tipo muy profesional ¿A ti te gustan los uniformados? A mí me encantan los uniformados ¿Y qué te da? ¿Se te da bien? Tuve dos en una ocasión ¿Al mismo tiempo? Sí Yo estaba como Amelia De distinto cuerpo catrense Sí No, eran policías los dos Ah, eran policías Te iba a preguntar si uno era de aire Y el otro era de aire Uno era de alto rango Y cosas Y el otro era Uno era de fuego Y el otro también era de fuego Ay, Dios Ok, ya matamos dos líos, ¿verdad? Sí Ajá Ay, yo tengo miedo Se fue Laverni con Yelida Vamos ahora con la pistola Vamos ahora con el título intercontinental Entre Santiago y el Ajá Y el esposo de Vitali El esposo de Vitali Comenzó a opinar acerca de Que Vitali Fuese llamada la atención Por el bochinche de ¡La silla! Entonces Santiago le respondió Que él nunca había opinado tanto Que mientras Vitali estaba En la Suprema En la máxima Señores, yo tengo problemas mentales Pero es la Suprema Hasta los jueces Recepren no lo venden todavía Es la Suprema Hasta los jueces Mira Ajá Pero ¿Por dónde fue que él opinó? ¿Por WhatsApp? ¿Por Instagram? Instagram O sea, el esposo de Vitali Sí El esposo de Vitali Se puso guapo Porque Santiago Matías Estaba regañando a Vitali Y puso este mensaje Y puso este dinero Digo, este mensaje ¿Dinero? Todo dinero no se gana Mi respeto es algo innegociable Pronto Y Santiago lo marra Dijo, lo rellenó Como un... Pero una pregunta ¿Por qué él dice que es para él? ¿Él tiene su derecho? Porque lo hizo a posta ¿Y por qué Santiago Lo cogió para él? ¿En el Instagram? No, porque fue en un post de Santiago No, mi amor Eso es un story Búscalo otra vez No No, no Pero lo que se publicó Fueron unos comentarios Este fue el esposo de Vitali Pero hay comentarios En los post de Santiago Anteriores a él Ahí te voy Que estoy perdido, hijo Amor ¿Y qué dice? Tu cojito trabaja nuevo, eh ¿Qué dice Vitali sobre eso? Yo creo que tú estás corto Aquí, aquí, aquí Mira, ven Ay, ok Ok Santiago subió un post Que tiene como caption No quiero sonido Y salen todas las... No quiere sonido El marido de Vitali Y salen todas las promos El que más opina Cuando estaba en la máxima Era mudo Y él respondió ¿Cuál es él? Este, el de abajo Ok A lo foque enamorado del calvo Y el calvo Ah, no, eso fue otro Un fan Era mudo Hay un post anterior a eso Hay un post anterior Porque esta es la respuesta de él A aquel story Esa es la respuesta de Santiago Cuéntame la historia Hay post anterior a eso Ven, vamos a buscarlo Aquí Ok No necesito sonido Dice el marido de Vitali No necesito sonido Porque soy relevante En la vida real Disculpa si te picó Esa cosita, bebé Disculpame Que te sal pique Le están sacando Todo el pedigrí Ay, no Yo te digo una cosa De aquí vamos a llegar Si yo me tengo Hasta Otilio Y las La visada de la amiga Va a llevar Ay, don Beto No te metes en eso Oíste No Doña Guarina ¿De dónde vino ese chisme? Como yo no soy nadie La vida real El chisme vino Porque a raíz de la llamada De atención a Vitali Como que se le habían subido Los humos Que lo cogiera suave Por el pleito de La silla El esposo de Vitali Se le va a defenderla Como que no todo el dinero Se gana Como que tu paz Es innegociable Entonces ahí Santiago le respondió Que nunca había opinado tanto Que mientras estaba En la Suprema Él nunca había dicho nada La máxima La máxima En la máxima Yo pienso que sí Ayer hicimos un en vivo histórico Sin su presencia Y yo sentía El dolor de tu presencia No me dejan Solamente en mis posts Y las cosas que están relacionadas conmigo Que me diga bonita Que me diga que una ropa me queda muy bien Y todas esas cosas Que después no diga absolutamente más nada Ni para mi defensa Ni para nada en lo absoluto Que tú solita te defiendes Porque la familia entiendo yo Que debe mantenerse Al margen de todas esas cosas Sobre todo Si verdaderamente No quiere su herido No, no, pero Hay un punto Él tiene derecho ¿Cuál? Ah, no, derecho tiene Él tiene derecho Porque vamos al punto De que si a la chiquita O a la adict Su jefe le insulta ¿Qué ustedes hacen? No, inmediatamente No combate Exacto Pero en persona Yo pienso que hay que hablar de las cosas Pero eso fue lo que pasó Porque Así fue que él lo sintió Ya va, pero hay una ñapita más En la pelea Falta el último punch El último Upper punch Pero es que no le hable En los familiares de uno Que han sentido el deseo De jalar uno Con los brazos Claro Vitaly No pueden sentir el deseo que quieras Sentir un deseo Tener tu percepción No necesariamente es lo que es Vitaly intentó poner paz Había un hombre de 80 años Que se sentía una niña de 17 Sí Vitaly intentó poner paz Y puso el siguiente mensaje Pero el esposo Enchinchó más todavía Entonces Escucha bien Señor, este fue el capítulo En el capítulo final Vitaly quiere hacer las paces Pero Su marido no la deja Dispara Él siente que Santiago Maltrató a su esposa Sí Oye a Vitaly lo que dice finalmente En el capítulo final Desde un balcón Desde un balcón De la pelea con Amelia La sangre Sí Sí, pero eso fue otra persona Escuchen estos dos mensajes Muchachos, por favor A insultar a Amelia A defender a su mercancía No, a ver qué estaba pasando Porque Ok Yo estoy haciendo preguntas Porque Un hombre Insulta a mi mujer No creo que mi reacción Sea un post No nos digo yo No, yo te estoy entendiendo Escuchen estas dos cosas Que sucedieron, por favor Dos mensajes más En esto, por favor Totalmente de acuerdo contigo Vamos, Gaby de sangre You can do it You can do it En el capítulo anterior Vitaly intenta Desde un balcón Hacer las paces Tirando flores Dice Los amo Vamos a seguir trabajando Pero su marido No está en esa Y replica Ahora yo entiendo Y le tengo más respeto Al lápiz consciente ¿Qué? No te escuché Repite Es el post Ahora yo entiendo Y le tengo más respeto Al lápiz consciente Que lo que Ay, se fue Ay, Dios Lo que le puso El marido de Vitaly A Santiago Ahora yo entiendo Y le tengo más respeto Al lápiz Ay, Dios Amar a ganar la cara Miren Oigan, señores ¿Qué hora es? Las 7 y 18 Esperen entrevista Histórica Histórica Con el esposo De Vitaly La demás Plataforma En la demás Plataforma En la demás Aquí yo no lo voy a traer ¿Y tú crees que venga aquí? No, aquí yo no lo voy a traer En Alofoc El mismo Santiago Tolentino habla de los enemigos Del edificio rojo Ya estás hace rato escribiendo Claro Ryan Gaze presenta The Red Building Ajá Se está actualizando Street Fighter De verdad que La amiga nuestra Sabrina Gómez Es Una estrella Ah, chulísima Yo lo mencioné ayer Muy curioso Cuánta profesionalidad Hay consejos Que si Vitaly Lo abraza Usted Usted la acabaron todo Yo la mini defendí Tuve Tuve trazas De defensa Pero me quedé Sin argumentos Ante el juzgado En el piso 4 Vamos a poner Así como una piscina de lodo Para que la gente En vez de estar peleando así De manera desorganizada Suban allá arriba Se llenen de lodo Y se revuelquen O de aceite también Sí O sin un trampolín Como la de los barcos Piratas Para que se jondeen también Por ahí Y que caigan directo a la calle El lodo es buenísimo Para la piel Además Ahí tenemos más contenido Que suene como Netflix Ok Ok Let's ready to rumbo Tienen 10 minutos Para la pelea final Y En el Conflicto estelar De la noche Tenemos a Hay que hacer un poco De historia Por primera vez Diremos que Haremos un comentario Histórico aquí Ok Todo comenzó Con En mi república Dominicana 2004 ¿En qué año? En el 2004 Habían 36 mujeres Llenas de ilusión Porque Amelia Vega Se había convertido En la primera reina Universal En el 2003 Todas estas chicas Amelia Vega ganó En el 2002 Pero No hubo Mi república Dominicana Por un año Entonces Amelia fue Rocumare No Rocumare fue en el 2001 Uno Ajá Señor escuchen No me quiten la concentración Que estoy muy viejo Y tengo mala memoria Ok Escuchen Amelia Vega fue Mi república Por dos años consecutivos Porque Había un tema Con Los auspiciadores Hasta que llegó Van Inter Y compró Exacto Entonces Cuando Van Inter compró Por eso fue que Mi república 2004 Fue tan Espectacular Y ese Una escenografía De Rolando Jubilei Ajá Hay que decir que ese También fue el primer año De Magali No Ahí estaba Belky Reyes Todavía Todavía No Magali No tuvo Con Amelia Ok No con Amelia Allí participó Pero si tuvo problemas Caroline Aquino Sí Colombia Alcántara Sí Magali fue la que Organiza ese problema Mi amor Mi mamá es Belky Reyes La venezolana Y fue la que lo organizó Con Van Inter Después del aire Yo te explico por qué Magali no existía Recuerda Si existía Recuerda que Van Inter Quiebra en el 2003 Si existía Señores En mi república dominicana En el 2004 Lo organizó mi mamá Mi mejor amiga venezolana Belky Reyes Y no me quiten Esa verdad Pero Van Inter estaba quebrado Mi rey Oigan lo que pasa El concurso Hasta ese momento Ya la preparación Le toca a Magali Porque ella compra la franquicia En ese año Ya con una reina electa Ok O sea ya compró Ah bueno Pero quien llevó La reina a Miss Universo Fue Magali De hecho la operaron En Puerto Rico Creo La nariz se la hicieron allá Eso fue Magali Allí participó Isaura Tavera Pamela Sue Colombia Alcántara La Huilda González La Huilda González Muchas mujeres Que hoy por hoy Son famosas todavía En la comunicación Según lo que dijo Larimar ayer La quiquilla entre ella Y Isaura Viene desde esa época Porque ella dijo 20 años no son suficientes Para sanar Para sanar Que la derrote Dijo De hecho Tú tuviste la corona De la reina del pueblo Y de hecho Larimar fue víctima De muchos ataques Ella dice Si yo hubiese tenido La oportunidad De no ser Miss República Hubiese entregado la corona Porque de hecho Hubo rumores Muy feos Que eran falacias En contra de Larimar Por una relación Que tenía Magali Febles Decían que ella Se había metido al medio Cuando Larimar Era una muchacha Completamente inocente Que estaba en los medios Estaba en ese mundo De la belleza Sin ni siquiera Querer estarlo Y la estaban metiendo En bochinche En bochinche No quiero decir Que Isaura Haya tenido líos Ni nada Isaura Ya había trabajado Creo que en el programa De Johnny Ventura Sí ¿Cuánto vale? Que era una franquicia venezolana ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale el show? Ajá Entonces ya Isaura Tenía cierta popularidad Cuando Larimar Viene para acá Isaura hace un post En Twitter Que dice El amor y el interés Se fueron al campo un día Entonces Larimar Después respondió No recuerdo qué cosita Hubo como una quiquillita Una pregunta Cuando Larimar Vino a Finanzas con Humor Hacía rato Que Larimar No estaba en el mañanero Sí 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 Se había ido Hacía rato Entonces es algo perpetuo No Que si tú sales de un sitio Tú no puedes ir a otro Porque Yo creo que es porque Ella mantuvo una relación Cercana y amistosa Con el boli Y venir a trabajar A una plataforma O al edificio rojo Entiendo Que para ellos Era como algo de Traición Entonces por eso Se fue con el punto Del amor y el interés Creo que va por ahí la cosa Una pregunta ¿Cómo se ha manejado El que Manolo Zuna Trabaje con Manolo tiene dos años Trabajando aquí Y con Manolo Nunca se ha armado ese gym Al principio hubo Como un cosito Pero fue un conato Nada más Como que Ah mira Entonces dijeron No Ese programa No es directamente De Santiago Sino es un asociado Del edificio rojo Vuelvo Vuelvo ¿Por qué con los hombres No se dan estas situaciones? Porque Manolo Sigue trabajando En el mañanero Y sigue trabajando En finanzas con humor Que es del edificio rojo Asociado o no asociado Directo o no directo Es aquí Pero Larimar No mucha gente La acabó Ese fue de Isaura Nada más Que tiró el tweet Porque realmente Como que no hubo Más bochinche Eso como que no caminó ¿Y por qué Se cogió ese pleito Para ella? Ok Después Digo Me imagino que habrán sucedido Más cosas en el mañanero Yo no lo escucho Porque estoy aquí Pero en una entrevista Con Lisa Blanco Que está haciendo Unos podcast muy chulitos Le pregunta directamente ¿Qué pasa con Isaura Taveras Y los tweets? Entonces ¿Qué pasa con Larimar Y los tweets? Le preguntan a Isaura Taveras Isaura dice No, no pasa absolutamente nada Es que yo elijo Mis enemigos Minimizándola Entonces Eso salió el fin de semana Ayer en el mañanero Manolo Osuna Le preguntó directamente ¿Qué pasó con Larimar? Que te preguntaron No sé qué cosa Yo no voy a responder Los enemigos están a mi nivel Yo soy hija De Soy la Luna Y aprendí de Jackie Núñez El risco Que Mis enemigos Tienen que estar a mi altura Porque yo no voy a bajar Donde ellos Cuando me responda Cuando me diga algo Yadna o María Cela Yo voy a responder Tito A Es como que la dejo por debajo O sea como que Ahí fue que Larimar Decide hacer El monólogo En respuesta De 19 minutos 45 segundos Que va por ahí la cosa Fue bastante largo No recuerdo el tiempo exacto Lo que te decía La percepción Ok Larimar Al final Denle para el final Porque ahí es donde está sabroso Donde dice No tengo la culpa De que Manolo Me haya recomendado Para una película Cuando yo ni siquiera Quería ser actriz Y a ti no Perdón Perdón No fue Manolo Que la recomendó Ella dijo que no fue No fue Manolo Dijo No tengo la culpa De que no sé qué cosa Y tú no Lo de la pijama En una película Que ella decía Que ella decía Que se sentía muy afortunada El hecho de saber Que muchos actores Quisieran tener la oportunidad De un protagónico Isaura ayer en el mañanero Le dijo Este Manolo Enchinchando Que es muy bueno Enchinchando Debo dártelo Mal educado como nadie Pero enchinchador Como ninguno Entonces viene y le dice Pero es que ella fue actriz Y tú no Y le dice Porque tú la metiste Le dijo Isaura En su cara Manolo No yo la recomendé Nada más No sé qué cosa Entonces después Larimar termina diciendo Y no tengo la culpa De haber sido elegida Miss República Dominicana Y tú no Tipla Ahí es donde la gente entiende Que Larimar se comió Con yuca guineo Cebolla Guasacaca Agri picante Fue la pijama Lo de llámame A donde me habías llamado Antes Ajá Ahí porque yo dije No entiendo Por qué no me tiras A mi número Y dices que no tienes Mi número ¿Por qué? Me habías llamado Para contarme de temas Sentimentales y privados Y puedes venir También le dijo Y dormir en la pijama A mía En mi casa En mi casa Como habías hecho Antes Yo pienso que La locución de Larimar Empezó fuerte Y el caption de los cuchillos Empezó fuerte cuando le dijo Voy a hacer este mensaje Desde el amor ¿Tú sabes qué significa eso? Como cuando dicen Al final Dios te bendiga Bendiciones Ajá Significa Te rompo tu cabeza Tronco y extremidades A mi me parece esto Tan Fuera de la naturaleza De Isaura Y de Larimar De ambas Sorprende Que de verdad Que yo digo Yo tengo que conocer Demasiado el fondo De lo que O sea De lo que está pasando Para yo entender Porque ninguna De las dos Son personas Que se han destacado Por hacer ese tipo De cosas Entonces Nunca Es real Ayer hablaba con una amiga Que yo dije Conchale Antes yo no sabía Ni que tenían Ese tipo de problema Tan grande Pero ahora Luego de esto Todo el mundo Tiene el morbo Y la necesidad De querer saber De dónde viene Y qué está pasando Porque yo sabía Que quizás Ya se habían tirado Como uno tuitsito Pero no necesariamente Que era a ese nivel Pero pese a todo Es una pelea Sabrosa Popi Diplomática Con altura No como las rastererías Que hemos visto Recientemente Mi amor Al lodo Ahí arriba Ajá No Esto es una pelea Chic Esto es una pelea Chic De dos damas Esa si yo la quería Ver en el lodo En el lodo Ay a mí me encantaría Porque ellas Se tendrían que mirar Y el de Yelidey La ver Jala las perucas Lo disfraza Alí Para saber tu opinión Porque tú sabes Que a mí me gusta Quitarle los nombres A las cosas Pues yo trabajo Con Larimar En finanzas con humor Y cualquiera pudiera pensar Que bueno Él va a defender A su compañera No se trata de eso Quitemos nombres ¿Quién atacó Primero a quién? De manera No provocada Creo que Isaura Ella empezó el tema Sí Cuando Larimar vino para acá Con el amor y el interés Entonces Larimar Con mucha altura Lo que hizo fue defenderse Después de varias situaciones Después de varios O después de 20 años O después de 20 años Ah mira Aquí están los 20 años Ya Después de 20 años ¿Se entiende verdad? Después de 20 años Eso 20 años Son suficientes Para que Para el que desea sanar Dice Larimar Date esa oportunidad Isaura Has tenido una carrera maravillosa Y muchos te admiramos Deja de levantar calumnias En mi contra Y decir cosas tan feas Tan bambalinas Porque yo Teniendo armas Ay eso es un nene La amenaza No Esa es la frase del siglo He decidido jamás usarlas Porque sería traer Una pistola A tu pelea De cuchillos Apostemos a la paz Nos irá mejor Tremenda amenaza La frase del año La frase del año La frase del año Ella va a pistola O sea que Isaura Tiene cuchillos Delante de las armas De fuego Del animal Y agró Y agró Tiene planta Y agró Detrás bambalinas Sí O sea que quizá Lo que nosotros Hay cosas que nosotros No sabemos Yo por la salud De ambas Y el animal Tiene planta El animal Tiene cosas guardadas Y que serían una pistola En este pleito De cuchillo Por la salud De ambas Por la salud De todos De la industria Yo deseo ciertamente Que tú saques las armas Porque estamos hartos De bochinche rastrero Mi amor Queremos ver A las popis Apuñaleándose Disparándose ten cuidado Larimar que Isauré buena con los cuchillos te hace como la esposa del mayor ay tú no ya te pasaste no si me devuelvo puede venir con un mes de cuchillo si tiene una pistola en la mano yo me imagino también que es un tema de que Larimar como ustedes mencionaron ha recibido ataques por estar aquí en un programa como Finanzas con Humor y me consta y lo he dicho en innumerables ocasiones que Larimar ha dejado de estar en lugares donde se les ha se les ha hecho ofrecimiento aquí hasta por un tema de lealtad es como que yo me vaya de aquí y esté en otro espacio y yo por salvaguardar la amistad o el tiempo de trabajo que tuve con Santiago decida no acceder a ofrecimientos que me den en otra planta televisora o en otra plataforma y en un futuro ¿verdad? o sea después es que pasa un tiempo exacto sobre todo ya pasa un tiempo hasta prudente entonces Larimar probablemente lo que no quiere es que se esté manejando una narrativa errada porque como dice Tolentino cuando uno permanece mucho tiempo callado la verdad es que cada quien agarra la narrativa como quiera y escribe y direcciona lo que tú quieres decir sin embargo voy a decir algo para todos esto no es diciendo que una vale más que la otra jamás el único que se atreve a enfrentarse al águila es el cuervo y el águila vuela más alto porque el cuervo pierde el oxígeno y cae por sí solo eso es lo que uno tiene que aprender muchas veces es mejor no responder a mí me encanta Isaura porque es una mujer muy fiel muy leal y yo pienso que cuando ella a lo mejor hace un ataque yo no sé si tiene la razón o no ellos ya conocerán las interioridades porque incluso Larimar habla de una sospecha que tenía el equipo con que ella tuviese una relación sentimental con el boli pero ellas dos se llevaban muy bien se llevaban muy bien de hecho hay una foto donde una está quitando los piojos a la otra hay muchas cosas hay comentarios ustedes dos ya han dicho que es lo que yo veo porque yo o se me perdón para que el pueblo entienda miren ojalá no sea así pero la excusa según yo la vi a ella en el video que por cierto bastante bella esa mujer lindísima mujer quiero decir yo la vi a ella porque la otra Isaura tiene un programa ella se preparó muy bonita en su casa estoy diciendo que la otra sea bella o no porque aunque usted la defina o no le van a tirar sus cosas como quiera ahorita yo estoy diciendo han cogido el edificio rojo para mí debió ser una excusa pero para mí que no es no 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 mira hace tiempo que viene hablando de mí a través de los pasillos ahí mismo donde tú hablas cuando me van a contratar allá que si el boli estaba enamorada el boli me dijo que yo era que tenía es decir es decir cuando ella dice Susana señores no está hablando del edificio ella no tiene dos meses aquí te voy a decir una cosa que le importa Isaura dónde trabaja o sea si trabaja aquí o no o sea que tiene que ver Isaura con este edificio no o sea a mí cuando yo he visto esto yo dije qué está pasando ahí abajo de verdad o sea por abajo de la superficie es lo que digo qué es lo que está pasando debajo de la superficie porque es que me extraña mucho me extraña muchísimo de Isaura que la conozco que la conozco y me extraña mucho de Larimar que no la conozco tanto como Isaura pero también la conozco mira Larimar Larimar te quiero decir algo sí Larimar te quiero decir algo yo no sé yo no sé si ha habido entonces parece parece que hay muchas cosas que no se han manejado que no vamos a conocer nosotros que no sabemos y no nos interesa tampoco mucho no a mí sí claro no mañana es jueves todavía quiero enterarme de esas pistolas tanto Larimar como Isaura son dos verdades en todo el sentido de la palabra por dentro y por fuera de verdad a verdad de verdad a verdad además son dos mujeres sumamente profesionales como dice Elizabeth no conocemos las intríngulis no nos interesa lo que sí es que por lo menos dentro de lo que cabe ha habido altura dentro de lo que cabe porque si la misma Larimar ha reconocido que Isaura era la reina del pueblo y que ella misma reconoce como tal que lo ha sido pero ya esas son cosas que pasaron como dice Larry hace 20 años hay que ver qué tanto qué tanto se ha atacado a Larimar qué tantos ataques ella ha recibido por eso yo preguntaba Johnny quién atacó primero hasta quitándole los nombres porque te digo algo Johnny y no solamente por parte de Isaura ha habido también ataques ha habido también ataques por parte de muchas personas de hecho Larimar si te has sentido mal por algo pocas cosas que se puedan comentar de ella porque Larimar también dijo mi trabajo en los medios ha sido intermitente Larimar no ha estado de forma periódica o consecutiva en los medios desde que ella ganó la corona dijeron que ganó la corona por rumores con situaciones y todo era mentira o sea al final Larimar cayó y con el tiempo demostró que ella tenía la razón pero hay momentos en que está bien también que se defienda y lo que ella dijo si yo hubiese sabido que iba a sufrir tanto en ese concurso después de haber sido coronada hubiese preferido no tenerlo y habló también que habían seis chicas con muchísimas posibilidades para ganar lo que sí ojalá que ya esto se quede hasta aquí porque lo que no me gusta es que se utilice tal vez el hecho de que dos mujeres se estén defendiendo una a la otra digamos o se estén diciendo cosas entre ellas y que quieran tomar entonces la narrativa de una y de otra para subirse sobre esa tabla de surf agarrar una buena ola y seguir batiendo más un tema que es que es de ellas dos es que hay un tema sí pero tú haces un video de a él le estamos dando el punto a Isaura exacto no porque óyeme a él le estamos dando el punto a Isaura mira fulanito es un tipo muy decente fulanito es muy profesional fulanito es tan educado pero mira lo que dijo fulanito por más educados por más altura están ventilando cosas públicas y al ventilar cosas privadas lo ventilan a los públicos y en ese mismo momento le estás dando el derecho a 868 mil chismólogos como Ali de que opinen lo que les venga pero lo dijo bonito no es lo mismo si sigues hablando te voy a arrastrar que si sigues hablando sacaré mis pistolas ante tus cuchillitos ante tus minidagas por eso la pelea de Belónica la pusimos al principio tú ves esto es como la canción de Rosalía esto lo hice con altura y óyeme es inevitable luego de un post como ese también con tantos detalles porque tiene muchos detalles de esa relación entre ellas dos que la gente no hable porque hasta el que no sabía que había un problema ya lo sabe ya lo sabe hasta el que quizá no recordaba el concurso de belleza mi papá por ejemplo que no ve concurso de belleza ayer me llamó para preguntarme que año fue ese eso fue antes de ti o después de ti o sea lo están poniendo ahí sobre la mesa descuartizado que podemos hacer y abre las puertas Gaby a que pongan aderezos que no estaban a que saquen expediente ahora hay programas hay programas que van a sacar lo que pasó en el 2010 lo que pasó en el 2013 es verdad dejen eso ahí detengan eso ahí el problema es que ya la puerta se abrió lo que pasó en el 2013 ya lo que viene ahora ¿qué pasó en el 2014? y ellas se mantienen en silencio pero lo que viene voy con Tolentino Tolentino ¿sabes qué? y esa palabra que dice porque yo saco la pistola Isaura voy contigo y voy a seguir con lo que dice Tolentino ya tú no puedes salir con el discurso de que no estás a mi nivel ¿sabes qué pasará? si tú dices que Larimar no está a tu nivel con esa amenaza va a ser el que calla otorga ya Larimar dijo que tiene información de ti ahora tú tienes que defenderte mi amor porque ¿sabes qué? ella trabajó contigo participó contigo no mi amor yo no estoy chinchando ella se supone que tiene demasiada información porque ha trabajado mucho contigo entonces si hay alguien que puede tener información es ella usted tiene que defenderse mi amor ya que al 31 de diciembre de no contenido que estamos hartos de las difuntas yo lo que sé que son dos mujeres con una inteligencia y que la queremos para muchísimos ratos los medios de comunicación es lo más importante si hay algún resentimiento bueno tratar de sanarlo lo más que se pueda no que sean amigas ni nada pero es así señores a veces un ser humano es él y sus circunstancias que ha tenido oportunidades y otras personas crecen con resentimiento entendiendo que yo debería tener esa silla de Ariel y no debería estar él porque yo duré tantos años haciendo tal o cual cosa o sea hay gente que bueno que Dios la vida y su trabajo le traen muchas muchas bendiciones por decir yo quiero preguntarle a ustedes como damas y ve decirle a otra mujer la pena de vestir que quizá yo te preste eso es porque he visto en Vitaly lo dijeron ahora veo que la animal dice y la pijama con la que durmiste o sea eso es fortaleza decir que tan amigas somos o decirte yo te preste una blusa que desgraciado de lo que habla Tolentino es de esto que estoy mostrando es algo serio es que no tiene que ver con la prenda eso tiene que ver con que hubo que tenemos tenemos una intimidad confianza eso habla de confianza de amistad eso habla de amistad entiende de eso de seguridad de tanto la amistad que tenemos que hasta te preste una si como Isaura lo ha sido también que ha sido una mujer muy solidaria cuando uno ha tenido una amistad con Isaura o sea ha sido una mujer así también de la misma manera Isaura no se equivoque Isaura es una mujer sumamente inteligente yo le quiero muchísimo Isaura es muy difícil es verdad muy difícil pero esa rudeza esa dureza de ella hace que yo la admire también Isaura es la mejor amiga de mi mejor amiga tengo cercanía con ella ¿Quién es tu mejor amiga? Mi mejor amiga es Tuesca y se pone celosa cada vez que me hago una foto contigo y contigo ay no ay mira mi amor brega ese problema es tuyo pero tú sabes que I'm yours entonces ya va Isaura si dice las cosas por algo también hay que ver también porque las está diciendo Larimar es una mujer que siempre ha tenido una conducta intachable y es primer pleito entonces hay que darle también beneficio de la duda yo me declaro incompetente yo invito a que hagamos la pelea del oro yo repito la pregunta ¿Quién empezó? Yo invito yo invito también a que tras bambalinas delante donde sea dejen de estar hablando y diciendo cosas que al final uno se entera de todo lo que los colegas dicen de los demás gracias todo se sabe siempre hay alguien escuchando incluso a veces se está escuchando la misma persona de la que se está hablando y usted no se está dando cuenta entonces se va a matar todo el mundo porque la gran mayoría de la persona hablan uno con otro y el otro se voltea y habla con el otro y el otro se voltea y habla con el otro y con Ariel yo hablo de este y con este se va y hablo todos hablan de todos el ser humano desarrolló su capacidad de hablar para chismear claro sin ella no tenemos contenido y tú te pones a ver ellas dos son dos mujeres bellas bellísimas talentosas que han tenido oportunidades ambas de trabajo o sea ambas están en buena han estado en buenos espacios profesionalísimas educadísimas pero están ventilando eso no lo que quiero decir es que la realidad óyeme nadie yo creo que nadie le quita nada a nadie ambas han tenido grandes cosas en diferentes momentos porque no todo el mundo todo el tiempo tiene lo mismo entonces es como ya suelten eso y cada quien enfóquese en lo que quieran tener como prioridad a mí me cuesta creer también que Isaura le tenga celos al Arimar por haber sido reina o por tener eso o por tener aquello porque ¿quién son los más? ¿la reina real o la reina del pueblo? mi amor la del pueblo la del pueblo la del pueblo pero lo que ya eso va eso tenga en gusto de historia del hombre la gente se va a enterar de cosas ahora que nunca sucedían y la sé yo mi amor así que paguen por la información nunca se publicaron hay una generación que no vio ese concurso porque eso hace 20 años precisamente el arte de la prudencia es tan importante porque cuando tú estás queriendo crear temas de conflictos actuales siempre va a traer que se desempolven conflictos pasados señor lo teveteamos mañana le gustaría un tevete de vaina de chismes sucios del pasado de verdad de verdad que ojalá ellas se llamen ojalá ellas se llamen una a la otra quien sea se llamen se sienten una en frente una en frente de la otra y que hablen las cosas y que no tienen que quedarse siendo amigas pero dijo que no tenía el número y la otra le dijo que si lo tienes me puedes llamar a donde siempre me llamas nadie se tiene que enterar hay que buscar un punto de entendimiento porque porque si hay una animad versión fuerte entre dos partes a veces se bloquean no 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 por eso el papel del mediador el rol del mediador creo que ustedes son amigas de ambas eso no hay ni que publicarlo pero acercarlas es que yo no lo publicaría yo no lo permitiría para pagar eso Isaura Larimar vamos a juntarnos con una buena botella del tamaño más o menos de aquí a allá nos la tomamos empezamos así como con fricción con situaciones con problemas primero júntate pero es necesario eso primero te juntan tu compuazo y después se juntan ellas ok ahí voy es necesario no porque hay gente con la que tú puedes tener conflicto y no hay que resolverlo espérate vamos a hablar la vida real ya te la comiste vamos a hablar la vida real la vida real del marido de vitaly vamos a hablar la vida real por ejemplo vamos a hablar la vida real hay gente hay gente que tú dices pero si no no tenemos ningún roce no trabajamos juntos no tenemos familia familia ya hermano ok bye usted tiene por la conmigo cerramos ese caso pero se va que está haciendo video es que se va no es que tú no no ese es raro el capítulo no que no lo cierren todavía por favor que no lo dejen abierto es que la gente se confunde no todo hay que resolverlo no todo se resuelve la mediación no es llevar a que sean amiguis otra vez ahora tengo una pregunta importante ¿por qué apagaron el aire? ¿por qué? ay si tengo grajo a que paren las hostilidades Ariel es que entierren el hacha y punto no que no entierren nada de aquí a dos semanas necesitamos contenido no le hagan caso al gurú que es demasiado pacífico voy a pelear con tu esca por ti si peleen carajo pero grábenlo ay ya vamos a juntarnos miren tú es que es maravilloso tú es que es un ser de luz no es mentira tú es que ellos hacemos ejercicio juntas para que no sepan a la misma hora ella todavía toca me gustaría ir a un concierto y acaba de hacer un musical espectacular quiero expresar algo y ahí pues con Estrella y Gaby pero más ustedes dos por la trayectoria que tiene que Gaby tenga miren te dijeron joven es que a mí me encanta porque tú agarras no es que no es que sí pero es que tal vez quizás te dijeron joven la era digital a mí no me importa de podcast que los títulos los 20 años o usted tendrá que manejarlo o tendrá que salir de este escenario como lo ha logrado Lisset Sedma como lo ha logrado Yana Tavares no están sentados en podcast en la mañana entonces los 20 años pueden irse si no se manejan porque cuando se entra yo tengo 20 años y yo en 20 años el problema es que ya cuando entra esta era los 20 años por cualquier error se le vaya a la mierda el tipo de y para mantenerlo es salir y hacer un programa en la noche con entrevistado un vino abierto con un vestido largo pies cruzados y ahí los 20 años se van a poder mantener pero en eso como tú has dicho es no desdoblarse que es difícil repito desnaturalizar en 20 años que usted tenga en la comunicación porque mis maestros son aquellos y estos pero aquellos con mucho respeto no han entrado a esta era Tolentino de lo digital por eso esos 20 años lo van a mantener intacto con respeto con cariño pero a la vez como ustedes dos no desnaturalizarse porque si no se bajó de la trayectoria está tan en lo cierto que una de esas veteranas comunicadoras y no voy a decir nombre jamás prefiero que me entierren con la información en la lengua una de esas veteranas comunicadoras se fajó a golpes con una mucho más joven mi amor hace algunos años y se dieron en el parqueo de no fue así mi amor y mi amor uno nunca se enteró es más yo me enteré después pero yo no quiero decir el nombre tú sabes por qué por la reputación de esa dama mi amor mira crearon una zapata tan sólida que uno sabiendo el chisme uno es incapaz de decirlo mi amor porque nos vamos a enlodar a esas glorias miren pero yo quiero yo quiero decir algo de mi parte tal vez concluya después seguimos y no termino de concluir con esas llévate la riel después de que joni hable la rimar fiallo no es la reina de alofoque radio porque no le ha dado la gana para que les quede claro a todas y a todos a buen entendedor pocas palabras saludos vital imagínate a falta el animal vital vital